El Credit Bar Este modelo se basa en aplicar la teoría de evaluación de opciones financieras, desarrolladas por Fisher Black y Myron Scholes. La evaluación de opciones se ha extendido a otros campos de las finanzas corporativas, en particular en la determinación del valor de una empresa con opciones, así como determinar la probabilidad de incumplimiento de la firma. El Credit Bar se refiere a las metodologías para la medición de riesgo de crédito, el modelo KMB, el modelo Credit Metrics y el modelo de Credit Risk Plus. El modelo KMB, su nombre se debe a la simplificación en siglas de sus autores, que es una herramienta propuesta por JP Morgan en 1997 para medir el riesgo de un portafolio como un valor en riesgo con la información obtenida de los mercados. El valor de la deuda tenemos al modelo privado, que es el monitor al modelo lógico, es decir, no solo considera el evento de este modelo, sino también los cambios en la calidad crediticia del emisor. Cuando el valor de sus activos propone los siguientes pasos para determinar el riesgo de crédito. 1. Definir la matriz de probabilidades de transición. 2. Valuación del precio forward del bono. 3. Medición del riesgo de crédito. El famoso Credit Bar. Modelo Credit Risk Plus. Basado en los cambios probables de las calificaciones de la contraparte y, en consecuencia, en la determinación de un valor en riesgo de créditos. El modelo está basado en dos estados de la naturaleza, incumplimiento y no incumplimiento, cuyo propósito es determinar las pérdidas esperadas y no esperadas en lugar de un bar. 3. Medición del riesgo de crédito.